Hola, muy buen mediodía, mucho calor en la ciudad de Río Cuarto, 32 grados, con una sensación térmica de 36 grados. Y al final no llovió en Río Cuarto, pero sí en el oeste de la provincia de Córdoba, más exactamente en Villa Dolores, en el sur, en Jovita, en La Bulacia, llovió, pero aquí todavía no. Estaba anunciada alguna lluvia para Río Cuarto, pero no ocurrió. Y hay mucha temperatura, mucho calor en este verano, mucho calor húmedo. Ha llegado el presidente Milley a Israel y dijo que este año no se va a dolarizar la economía porque es un proceso que abarca un tiempo más. Y Manuel Adorni, el vocero del gobierno nacional, les pidió a los legisladores que avancen lo más rápidamente con el articulado por articulado, que ahora en la sesión que comienza a las 14 horas va a comenzar la reanudación del debate que había terminado la semana pasada con la aprobación en general de la ley OVNUS. Y ahora van a analizarla en particular, artículo por artículo. Para adentrarnos a esta temática, estamos ahora en comunicación directa con Luis Picat, diputado nacional por la UCR. Buenos días, Luis. ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. ¿Cómo va? Bueno, dentro de poco va a comenzar, se va a reanudar la sesión en diputados. ¿Y cuál va a ser la posición de la Unión Cívica Radical? Bueno, como vos sabes, o gran parte del público que está interiorizado en este tema, la Unión Cívica Radical hizo una semaforización de todos los artículos, donde hubo muchas modificaciones que el gobierno suscribió y modificó y apoyó. Y ahora estamos en las últimas negociaciones respecto a lo que es privatizaciones. Creo que es donde está hoy el nudo para poder seguir acompañando esta ley. En la mayor parte, te dirían prácticamente el 99% de los articulados que hoy quedan después de las negociaciones que hubo desde la aprobación del dictamen hasta ahora, hay un acompañamiento de la Unión Cívica Radical, como dijimos al principio, con responsabilidad y dándole la gobernabilidad a este gobierno que recién empieza. Correcto. Pero también en esta responsabilidad, lograr los mayores aportes posibles para que sea una ley mejorable y también que le sirva a todos. ¿Y a cuáles artículos ustedes se oponen o analizan que tendrían que ser mejorados? No, bueno, prácticamente todos han tenido cierta mejora. Por ejemplo, los primeros artículos que estaban relacionados a las delegaciones, se achicaron en la cantidad de delegaciones, se sacó la parte fiscal y quedaron de 10, 11 que eran las facultades delegadas a solamente 5. Bueno, en el tema educación también, la Unión Cívica Radical tuvo todo un impronte y una mejora en todo el capítulo y toda la sección. Como ustedes saben, bueno, hemos sido los que hemos logrado poder sacar los derechos de aportación dentro de lo que es el capítulo fiscal. Lamentablemente se sacaron algunas cuestiones que para nosotros deberían estar, que era como el blanqueo, la moratoria y el tema de bienes personales, pero el gobierno decidió sacarlo. Y bueno, ahora estamos tratando de que el capítulo de privatizaciones estén separadas las empresas para poder analizar una por una. ¿Cuál la empresa sí privatizar y cuál la empresa no? ¿Y está garantizado, Luis, que las empresas de Córdoba van a salirse de esas privatizaciones, le hace FADEA y los SRT? En principio, el borrador que ha mandado el gobierno nacional, esas empresas de Córdoba no están. Todavía no tengo el borrador último, pero el domingo pasado esas empresas ya no estarían. ¿Qué va a pasar con el impuesto país? El ministro del Interior, Guillermo Franco, dijo no se va a coparticipar, pero los gobernadores quieren que se coparticipe. Y si no se coparticipa, dicen en el caso del gobernador de Córdoba, Martín Yarjora, de que se va a insistir con el tema del ANSES. Bueno, a ver, son dos puntos aparte. Por un lado, tenemos que hablar del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que está relacionado de manera de relato, porque en realidad no es tan cierto. Son fondos que en algún momento a través de las jubilaciones se armó y para poder compensar ciertas diferencias que había con aquellas provincias que no suscribieron al Fondo Nacional de ANSES. Esa discusión todavía está dada. Depende de quién lo lea, son 5 mil millones de dólares por parte del gobierno que cree que hay en ese fondo. Otros estiman que son casi 30 mil millones de dólares. Lo cierto es que la postura de algunos legisladores de Córdoba, a la cual suscribo, creo que sería muy importante que ese fondo vaya a pagar a aquellos jubilados que ya tienen sentencia firme por parte de la Corte Suprema para que se les pague la deuda de ANSES, que son mil millones de dólares. Y al resto de las provincias, en las cuales está incluida Córdoba, que son dos mil millones de dólares, en los cuales podría saldar esa caja negativa que tienen con la nación. Eso es punto y aparte. Por otro lado está el impuesto país. El impuesto país en el cual yo estoy en desacuerdo en su coparticipación y en su ser. El impuesto país es un impuesto distorsivo. Es un dólar más para aquellos que sabíamos que el año pasado había más de 16 dólares. El dólar turista, el dólar derecho de exportación a exportador, el dólar compra de insumos. Bueno, este impuesto país, algunos gobernadores, con una, no sé si es una cuestión lógica, pero tratando de conseguir caja de donde sea, le dijeron al gobierno, quiero que me lo coparticipe. Y que deje de ir a los planes sociales y que ese 30% me lo coparticipe. Ese impuesto, para que la gente entiende, la gente de Córdoba, es un impuesto que también va a todos los insumos de aquellas empresas transformadoras que hay en Córdoba. Por ejemplo, de hace autopartistas, automotrices, o fabricantes de sembradoras o de tolvas. Y es un impuesto que va a la producción. Y que después, a la hora de exportar, quedan fuera de competitividad. Por lo cual, yo estoy en contra y creo que debemos defender la producción y que ese impuesto se elimine. Por ley, ya se debe eliminar a partir del 22 de diciembre de este año. Por lo cual, quedaría muy poco tiempo para tomar ese impuesto y repartir con las provincias. El riesgo es que se coparticipe y que después tenga un derecho adquirido cada gobierno provincial en pedir ese dinero. Y bueno, ahí estamos ya en una cuestión más peligrosa por la perpetuidad que puede llegar a tener este impuesto. ¿Y qué pasó, Luis, finalmente con las retenciones? Un tema muy importante para la provincia de Córdoba. El gobierno dispuesto a aumentarlas. ¿Cómo quedó ese tópico? Bueno, por suerte hemos podido rechazarlo. Nosotros hemos embanderado la posición de rechazar un nuevo aumento en los derechos de exportación. Se sacó directamente ese capítulo. No se va a tratar hoy. Lo cierto es, Marcelo, para decirle a la población, a todos los que nos escuchan, todavía el gobierno nacional recibe 8 mil millones de dólares todos los años por parte de derechos de exportaciones. Un tercio de ese dinero sale de Córdoba y muy poco regresa a las ciudades de donde se produjo esa producción. Vamos a seguir insistiendo en que el gobierno nos dé previsibilidad, tal cual lo dijo en la campaña el presidente Milley, que esos derechos de exportación empiecen a disminuir y se empiecen a eliminar. ¿Y los biocombustibles? Bueno, en biocombustibles hay un tema. Primero, la ley era muy peligrosa para todo el sector de biocombustibles, para el biotanol y para el biodiesel, porque bajaba los cortes, prácticamente los eliminaba. Para los televidentes, el corte y la cantidad de biocombustibles que está dentro de la nafta o del gas hoy, y le daba más derechos o más posibilidades al sector petrolero de meter más componente petróleo. Por suerte, eso, hasta el momento, estamos en negociaciones para que se elimine. Hoy el dictamen está tal cual como vino y sería muy peligroso para el sector de biocombustibles, pero hay una negociación entre los gobernadores, entre seis gobernadores que componen esta cuenca de biocombustibles, para poder tener una propuesta superadora. Hasta el momento no hay ningún borrador consensuado, no hay ningún dictamen consensuado y estamos a la espera, porque ya estamos a una hora y media de empezar a votar y no tenemos ningún resultado. Muy bien, Luis, muchas gracias por este contacto. Dale, gracias, que anden muy bien, buen día. La palabra de Luis Picat, diputado de la Unión Cívica Radical, comentándonos cuál va a ser la oposición, mejor dicho, la posición de la oposición, en este caso, de la Unión Cívica Radical, respecto del voto artículo por artículo de la ley ómnibus, que ya fue aprobada en general, y que ahora, a las 14 horas de este martes, va a comenzar el tratamiento en particular. Luis Picat nos decía que, en general, la Unión Cívica Radical va a aprobar el articulado, con algunas excepciones, algunas puntualizaciones que ellos pretenden corregir a lo largo de esta serie de artículos que han quedado, porque ustedes saben que se retiró todo el paquete fiscal, se limitaron las facultades, las atribuciones del presidente, esa delegación de facultades fue acotada, y, bueno, el tema de las retenciones se retiró también. Un tema que preocupa Córdoba y que hay que ver cómo se va a resolver es el de los biocombustibles. La zona de Río Cuarto es una zona que apuesta mucho a esa producción alternativa. El caso, por ejemplo, aquí tenemos a Bío 4, en Villa María, acá a Bío. Bueno, y hay que ver cómo se desarrolla, porque va a haber muchos oradores. Decía Pichetto, en una forma un poco graciosa la semana pasada, no hablen todos. Yo cuando ingresé a la Cámara de Diputados, en el año 90 y pico, recién a los dos años, hablé y acá hablan todos. Se hace muy larga la sesión, está bien, todo el mundo tiene derecho a hablar. Pero Pichetto decía que en aquel momento solamente hablaban los que sabían, los que entendían en la materia, y por ahí se le daba participación a alguno nuevo. Bueno, son las cuestiones, modalidades, los cambios que se van operando a lo largo de los años y que, bueno, en esto de expresar la opinión dentro de la Cámara de Diputados, que para eso está, para hablar e intercambiar ideas democráticamente, bueno, se van suscitando modificaciones. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora a partir de las 14 con el análisis artículo por artículo de la Ley Ómnibus. Y dejamos este...